Presuntos integrantes del CJNG, se videograban, en el municipio de La Pila, en San Luis Potosí. En las imágenes se puede observar, al menos una veintena de sujetos, fuertemente armados, los cuales, envían un mensaje, a toda la población, en San Luis Potosí. Y también, se dirigen, específicamente, al cartel de los alemanes, y a los vendedores de sustancias ilícitas. Amenazando al cartel de los alemanes, y también, invitando a los vendedores independientes, a que se unan al CJNG, o cartel de las cuatro letras. De momento se desconocen mayores datos, pero se espera un fuerte aumento de la violencia en esa entidad. Cabe mencionar, que en ese estado, y en ese mismo municipio, en San Luis Potosí, ya se habían videograbado, ese mismo grupo de la delincuencia, hace aproximadamente poco más de un año, donde anunciaban su llegada al estado de San Luis Potosí. Así que esta sería la segunda vez, que anuncian su llegada a ese estado. A continuación, las imágenes. Buenos días a todos los ciudadanos de la capital potosina. Somos el cartel Jalisco Nueva Generación, y queremos informarles, que ya andamos limpiando la zona norte de ratas, violadores, cobracotas, estacionadores y secuestradores, para que las personas, que trabajan honradamente, no tengan ningún pendiente. Nosotros no matamos inocentes, como lo hacen los mugrosos alemanes, que acaban de matar a una familia completa, en estos días, hay un niño de seis años. Este lunes pasado, la delegación de la pila, los malditos cobardes, pero pronto los vengaremos, los vamos a pegar donde males dos hijos de su puta madre. Se pasaron de verga con gente inocente, que no tenían nada que ver con nosotros. Vamos por ti, Luis Alemán Hernández, Manchas de Guadalcázar, Pariente de Arista, Ruso, Nichos, Raúl, Piter Carreteras, Peri Casillas, Don Jeras del Penal, Pantera, Valdivia de la Guardia Civil Estatal, Daniel Chávez de la Ministerial, y de la Huasteca, Rubén Salazar. A todos los que están en contra de los pinches alemanes, acérquense con nosotros, para que compartan información de lo que quedan estos pendejos, para acabarlos a la verga. Nosotros nos encargamos de los demás. Vampiro, Yogi, Cotorras, y tú, Chino Barbas, no les tengas miedo a estas pinches lacras. Los alemanes ya mamaron, ya hasta con los golfos de Matamoros andan mal, ya chingaron a su madre, pendejos. Este comunicado también va dirigido para todos los narcomenudistas independientes de la capital potosina. Así que pónganse las pilas y vayan agarrando a la línea por las buenas, cabrones, antes de que nos lamentemos a la verga. La capital y todo el Estado ya tiene dueño, y es el cártel Jalisco Nueva Generación, del señor Mencho. El futuro de San Luis Potosí son cuatro letras. Atentamente, la operativa bélica. ¡Hurroca, Jalisco! ¡Hurroca, Jalisco!